A ver... Ya, ya. Por ahí, para arriba. Entonces hay que pasar el tronco este... ¿Por qué? Esas ramas, ¿cómo las pasas? No, 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 venga, venga. A ver, a ver, opina, opina, que no tienes micro. Venga, va. ¿Nos damos la vuelta? Mejor. ¿No lo ves? Venga, vámonos. No por mí, eh. Vale, claramente. Vale, esto tenemos que subir arriba a la derecha, pero hay que buscar una forma, ¿vale? Esta rama está muy baja. Vale. ¿No vale caerse? Vale, entonces espera ahora un poco, eh, Esti. ¿No subes? No. No de 100% radical, ¿no? Eh... Vale, pues vamos a buscarlo. Un poquito a la derecha, pero una caída a la izquierda. A ver si la caída es grande, sí. Vamos a buscar el Coca-Cola. Seguro que hay una subida para la izquierda. Oye, este... Este caminito que te he traído es muy bueno, ¿no? Sí, lo que estoy viendo es por dónde va la pista. La pista... A ver, disfruta el camino, ya pensaremos en la bajada. ¿Qué no? ¿Qué no? No sé por qué te he dado el visto bueno, además. No sé por qué he dicho que sí. A ver, todavía no hemos llegado a ningún sitio conflictivo. Y es más... No sé dónde vamos a llegar. Cuando hemos llegado, nos hemos dado la vuelta. Como dos chicken. ¿Y? Hombre... Chicken, chicken, total. O sea, ahí... Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Así ha sido. Vale, ahora hay que agudizar un poco el ingenio, ¿vale? No, ya es que la otra vez bajamos por ahí. Cuidado que hay como alambre ahí justo. A ver, vamos a primero explorar un poco, ¿vale? ¿No empieces con los buff? Ya, ya, ya. Mira qué bonito. Bueno, no me digas que no es bueno. En la caída es guapa, pero al par de no nos vamos a caer, ¿no? O sea, yo paso de caerme. A ver... Eh... Déjame seguir un momento por aquí, ¿vale? No, aquí hay alambre a la lista. Ya, hay mucho alambre, sí. Voy a intentar buscar un paso. Aquí está más bajo. Oh, mira, por ahí. Bueno, por encima sí. Por encima de aquí. Mi locos al alambre. Que sigue habiendo alambre, ¿eh? No me gusta nada el rollo del alambre. Sí. Vale, yo también. A mirar por aquí. Vale, vale. Damos la vuelta. Espera, bajamos por aquí. Ven. Por ahí adelante está un poco más. Vamos por aquí. No tenemos prisa, ¿vale? Vamos poco a poco. Allá hay un sendero que antes lo hemos visto. Hay que buscar ese sendero. Va. Para abajo. ¿No? No, hay que buscarlo. Venga, vamos. Vamos, vamos. Tú vete tranqui. No, no tengo. Vete. A ver, por eso iba a bajar por aquí hasta ese árbol de ahí en medio, por ejemplo, ¿vale? íbamos poco a poco bajando pero yo creo que si seguimos así a media ladera luego la bajada es más fácil bueno, yo es que estoy mejor aquí tú baja por ahí no, tú tranqui vale, ya vengo yo para aquí para que venga tu caballo ya, pero ahora me va a ver y va a venir vamos Califa, ven vamos, venga, muy bien muy bien, muy bien vale, despacio cuidado con la rama vale, suave venga, va venga, tranqui a ver ¿quieres bajar? no sé es que es que así no se puede ir porque vas cagada le estás poniendo súper tenso al caballo o sea bueno, pues vamos venga, por donde tú quieras no, no, si no es por donde yo quieras venga, vamos es que yo si no por aquí estoy muy mal ¿entiendes? no, no, te estamos mal todos entonces ¿qué hago? ¿sigo yo? a ver ¿tengo que esquivar esta rama, Steve? sí, vamos a media ladera pero tranqui hazme caso tú vete tranquila está sudando a ver no te voy a hacer bajar por ahí vamos a buscar otra bajada vamos vamos al poste ¿ves ese poste? en los postes siempre hay camino mira, ya está mira que bien que buena chaval muy bien, Galita porque vamos hacía tiempo que no ibas tan tensa ¿eh? chaval es que es que me ha sido que bueno ¿te he llevado bien o qué? sí ya está ¿habías dado el ok? este había dado el ok fuera la última vez la última vez